Saludamos ya a Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Señor Ortega, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el gato. Bueno, a hacer a ustedes este fin de semana un campus, un veraneo, como todos los años de Vox, pero desgraciadamente tenemos que lamentar un conátono, un intento de boicot por parte de los más intransigentes, de los más radicales de la sociedad, en este caso separatista. ¿Qué ha ocurrido, señor Ortega? Sí, una vez más las camisas pardas de los CDR, debidamente subvencionados, pues han intentado boicotearlo. Pero no han sido solo los tres días del campus, llevaban una semana de permanente acoso al hotel y acoso a los organizadores. Han llenado las redes sociales de amenazas, han llenado el pueblo de sus repugnantes lazos amarillos, han tirado pintura contra las fachadas del hotel, han llenado las alcantarillas y los registros eléctricos con cantidades ingentes de espuma para bloquearlos, han roto las cerraduras del hotel. Y cuando han visto que se iba a celebrar, han mandado 200 esbirros para que cubriesen las entradas al hotel. Han tenido que intervenir los antidisturbios para abrirnos un pasillo y que pudiéramos llegar al hotel La Selva del Campo. Y que está en Tarragona, de la cadena Otusa, que yo desde aquí quiero decir que es un hotel valiente y una cadena valiente, porque no ha aceptado el chantaje y la presión para que se cancelase el evento. Más de 120 alumnos que iban a hablar o que íbamos a hablar sobre la reforma de la Constitución que necesita España, sobre el modelo de educación, sobre el papel de los jóvenes en España. Y hay algunos que odian la libertad, odian la democracia y odian cualquier atisbo de inteligencia y de pensamiento político que critique su pensamiento único. ¿Lo vemos? ¿Le parece? ¿Vemos algunas imágenes de lo que ha sido? Fíjense, ya nos ha dado petardos, cánticos, incluso, pim, pam, pum, no quedará ni un. Pum, pim, pam, pum, no quedará ninguno. Sí, frase que repetían los proetarras en el País Vasco, que viene a decir que nos quieren matar a todos. Y además, pues si les hubiéramos dejado, porque tuvimos permanentemente a la policía, por lo menos antidisturbios, durante tres días, durante la noche y durante el día. Y ya podremos verlo, que incluso está con una motosierra. Vamos a verlo. La violencia separatista sigue campando a sus anchas. Y otra vez, Vox es el objetivo de la misma. El pasado fin de semana, los comités de defensa de la República intentaron boicotear el campus de verano que el partido de Santiago Abascal celebraba en un hotel de Tarragona. Un grupo violento de unas 20 personas trató de intimidar a los presentes con barras de metal, una motosierra y material pirotécnico. Si el escrache no fue a mayores, fue gracias a la policía autonómica. Bueno, los 20 que se están viendo en la imagen son los que estuvieron en esa escena en concreto. Pero hubo más de 200. Nosotros cuando llegamos el viernes por la tarde, hubo... directamente era imposible acercarse al hotel. Habían cerrado completamente dos calles. Ya digo, tuvieron que hacer los antidisturbios que se portaron extraordinariamente. No así otros, vamos a decirlo así. ¿Quién, quién? Diga, diga. Parte de los... lo que son los efectivos antidisturbios actuaron perfectamente. Lo que podríamos decir las patrullas, pues dejaron mucho que desear porque... ¿Las patrullas municipales, locales o de los Mossos? No, de los Mossos, lo que hacían era que estaban un rato y en el momento que ellos se marchaban, luego nos decían que era para hacer el relevo, pero casualmente el relevo se hace llegando una patrulla y marchándose otra. No, pues estos hacían el relevo en la comisaría, con lo cual dejaban durante 40 minutos sin cobertura, que era cuando aprovecharon a pegar con barras de hierro a las puertas del hotel, a tirar huevos hacia la piscina, y ya por la mañana intentar intimidar con una motosierra a los vigilantes de seguridad privada que teníamos contratados. Destrozaron una furgoneta, la pintarrejearon, la arañaron. ¿Una furgoneta de box? Una furgoneta de uno de los asistentes, de los alumnos, porque ya no cabían en el parking del hotel y las que tuvieron que quedar fuera, pues quedaron un poco al arbitrio de esta gente. Realmente ha sido una situación deplorable. ¿Miedo pasaron ustedes, señor Ortega? Bueno, yo le voy a decir, yo personalmente no pasé miedo, pero yo pasé verdadera preocupación, porque allí había gente joven, había personas de mediana edad, personas mayores, que al final se sentían intimidados. Yo he visto cómo le arrancaban la maleta a una persona que acababa de llegar, porque los coches la mayoría no pudieron llegar hasta el hotel, tuvieron que ir aparcando a las afueras del pueblo. Pero yo quisiera decir que lo que verdaderamente me ha indignado, de verdad, lo que me ha provocado más pena, no ha sido la actuación de unos violentos que copian las técnicas de los proetarras, que son auténticas camisas pardas, lo que me ha dado verdadera pena, es que la mayoría de los medios de comunicación, salvo medios valientes como este, verdaderas excepciones, han callado cobardemente este acto. Nos sacan a Pablo Casado porque le han quedado cuatro gritos. Yo quisiera saber si hubiera estado el Partido Popular en ese hotel, rodeado tres días de noche, que no podíamos ni dormir, porque estaban permanentemente con trompetas, con petardos, tiraban unos petardos gordísimos al hotel. Es decir, la preocupación de saber que estás rodeado literalmente en tu acto. Eso por un lado. Y el segundo, el no haber tenido un solo comunicado, una sola llamada telefónica al presidente del partido, al secretario general, una nota de solidaridad con cualquiera de los partidos catalanes. Yo estoy esperando todavía que el Partido Popular de Cataluña, de Ciudadanos mandara un simple mensaje de solidaridad diciendo, oye, contra los violentos tendremos discrepancias políticas, pero estamos con vosotros. Cuando nosotros, no hará ni un mes, que inmediatamente, como hemos hecho esta mañana con lo de Pablo Casado, en todas nuestras redes sociales, no en llamadas privadas, ni en un mensaje, en un correo electrónico, públicamente, nos hemos solidarizado cuando atacaron una sede de Ciudadanos, del Partido Popular. Como tiene que ser, señor. Hay una auténtica cobardía, y hay una auténtica connivencia con esta gentuza. ¿A qué la achaca todo eso? ¿Connivencia? Hombre, eso me parece un poco exagerado. ¿Connivencia? Lo repito, connivencia. Quien no denuncia... Estamos en totalmente desacuerdo. Quien no... Perdón un momento. Quien no denuncia... Es que politizar esto para atacar al PP y a Ciudadanos, me parece un error. Aquí, no nos equivoquemos enemigos. Los enemigos, y estoy muy de acuerdo, son estos acosadores. Pero aprovechar para atacar al PP y a Ciudadanos... No aprovecho. Digo datos objetivos. Es aprovechado claramente. Quien no denuncia a los delincuentes, se está convirtiendo en cómplice de ellos. Quien no pone en la palestra y no les señala, se está haciendo cómplice de ellos. Eso es su interpretación, yo no estoy de acuerdo. No, no, no. Estos silencios los hemos tenido que vivir en el País Vasco durante muchos años. Quienes miraban para otro lado y se callaban. A ver, señor Ortega, quien ha sufrido muertes en el País Vasco no ha sido Vox, ha sido el Partido Popular. O sea que, por favor, no me dé elecciones de moral del País Vasco. Le tengo que recordar quién es el presidente del partido Vox. Por supuesto que no. Yo no le tengo que recordar tampoco. Santiago Abascal, le digo quién es uno de los fundadores. Se llama José Antonio Ortega Lara, que estuvo 538 días. Así que no me venga a dar elecciones. No, no. Que el Partido Popular... No me dé elecciones de... Pero en cualquier caso, me gustaría... ¿Por qué tiene que politizar esto? ¿Por qué tiene que usar esto para atacar al PP? Pues yo lo que estoy diciendo... Yo lo que he dicho es que los responsables son los CDR. Pero otros han callado, y me parece impresentable, lo digo así de claro, y me parece impresentable el silencio del Partido Popular, de ciudadanos y de los que se llenan la boca, hablando de constitucionalistas. Porque tenían que haber salido inmediatamente a decir, nos solidarizamos con un partido democrático como es Vox, que está llevando o intentando llevar a cabo un... Esto es lo que me duele. Yo no estoy diciendo que los que tiraron los petardos, los que rompieran las cerraduras, y los que amenazaran con una motosierra, sean los del Partido Popular. Creo que no he dicho eso. He dicho que me parece impresentable y vergonzoso, y lo repito, el silencio del Partido Popular, de ciudadanos y de cuantos se les llena la boca hablando de constitucionalismo. Lo digo, lo repito y lo diré 20 veces. Porque a nosotros nunca nos va a faltar esa solidaridad con un partido que dice ser democrático. Se equivocará a 20 veces. Respecto a los medios de comunicación, señor Ortega, también ha habido un extraño silencio mediático al respecto. Lo digo porque esto ha sido noticia, se ha viralizado en Twitter, en la red social, que es abierto, ahí no hay filtros, no hay una línea editorial que seguir. Sí que ha sido trending topic, pero medios de comunicación escasísimos los que lo han reflejado. Apoyos de solidaridad con a mí me da igual. A mí mañana cualquier partido político sea más o menos afín a la línea editorial sin complejos de esta casa. Oye, aquí se condenaría, evidentemente. Pues, mire, yo recuerdo de haber visto rápido esta mañana y pido disculpas si me he olvidado de alguno, lo he visto en el digital confilegal, lo he visto en OK Diario, lo he visto en esta casa, el grupo Intereconomía, y a lo mejor seguro que me estoy olvidando de algún otro. Pero vamos, las grandes cadenas de televisión, las cadenas públicas, lo han omitido completamente. Ya digo, hubiera bastado con que hubieran gritado un poquito, bueno, lo hemos visto, además que ha dado la casualidad con Pablo Casado, pero lo hubieran gritado un poquito desde lejos, desde una tribuna a Albert Rivera, y dirían, scratch a Albert Rivera, o a Pedro Sánchez, o a cualquier otro. Es decir, es esta forma de entender los medios de comunicación absolutamente aborregados, sometidos al sistema, y acobardados, porque no se atreven a decir claramente, y no se atreven probablemente porque han tolerado durante 40 años que este tipo de grupos, porque estos son los cachorros de Esquerra Republicana, de la CUP, etcétera, etcétera, con los que hay que mantener algún tipo de negociación, hay que montar un despachito allí para negociar con ellos. Entonces, al final, estos cachorros, pues han vivido de las subvenciones y se les ha permitido con impunidad llegar hasta esto, que tienen tomadas las calles como tomaron el País Vasco los cachorros de la ETA. Bueno, y por cierto, una cosa que me llama mucho la atención y que me indigna también, el boicot, las presiones que ha recibido el establecimiento, en este caso concreto, un hotel de esta localidad, Selva del Campo, para que no albergase este campus de verano de Vox, y bueno, encima, las consecuencias que va a tener, físicas incluso, con destrozo del mobiliario, es brutal también, señor Ortega. Pues sí, y las amenazas que han recibido en sus correos electrónicos, diciéndoles que van a hacer un verdadero boicot comercial para que nadie más vaya a ese hotel. De hecho, publicaron en las redes sociales una lista de 50 y tantas asociaciones, deportivas, de no sé cuántos, pseudo deportivas, culturales y tal, diciendo que no iban a ir a ese hotel. Y esto me recuerda que hace unos pocos meses un grupo de hoteles, un grupo de hoteles vergonzosos y que ojalá, están publicados en las redes sociales, ojalá no vaya nadie que tenga un mínimo de decencia, esos hoteles nunca más, echaron a la policía de la Guardia Civil que estaban en la operación Copérnico. Y en cambio otros, porque siempre que hay villanos y hay héroes y valientes, otros hoteles tuvieron la valentía, estoy recordando ahora un camping en Tarragona, de acoger a la policía de la Guardia Civil. Y este hotel, este hotel, la Selva del Camp de Tarragona y su grupo hotelero Otusa, me parecen dignos de admiración, porque han soportado esa presión y han dicho nosotros vamos a respetar el compromiso que tenemos, aunque nos rompan la fachada, aunque nos hagan una campaña negativa. Estos son los empresarios valientes a los que tendría que estar apoyando desde el gobierno y deberían estar apoyando todos los partidos. Pues es aquí, ya les digo que una vez más, nuestra más enérgica condena ante los intentos de los más fanáticos, de los más totalitarios, de los más radicales, de los que no permiten la discrepancia, de los que no quieren la libertad, de los que quieren acabar con el que piensa diferente, ya sea del Partido Popular, ya sea de Vox, ya sea de Ciudadanos, ya sea del Partido Socialista. Cuatro formaciones, acabo de decir, que aquí se ha condenado sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de ambajes, los boicots, los escraches, las presiones que han recibido algunos más que otros. En concreto el Partido Popular ha sido brutal en aquella campaña, incluso de escraches, cuando gobernaba. Ahora Vox últimamente tiene que también soportar las tarpas de los intransigentes, ciudadanos también en Cataluña, con los comercios, por ejemplo, de los padres de Rivera y de muchos otros. Aquí siempre van a encontrar un altavoz de denuncia, no lo duden, no nos vamos a complejar y no nos vamos a arrodillar ante los intereses de nadie, porque ante todo la verdad y sobre todo la defensa de la libertad, si a alguien no le gusta lo que Vox dice, que no vayan, que no lo escuchen o que discrepen en las redes sociales o en un cara a cara o que vengan aquí al Gato a discutir con Javier Ortega qué bien que le gusta confrontar ideas. Si a alguien no le gusta lo que dice el PP, que venga aquí también a discutir con Percivalo, con quien quiera, pero desde luego utilizar la violencia, intentar silenciar, chantajear, amedrentar al dueño de un hotel, la selva del camp, a quien desde aquí, al empresario, a este grupo hotelero, enviamos un fortísimo abrazo, vamos a iniciar en un futuro alguna campaña, algún viaje de los simpatizantes del grupo Intereconomía a este hotel, porque toda esa zona de Tarragona es preciosa, ¿verdad? Es bonito, Javier. Es preciosa, territorio tan catalán como español, o catalán por el hecho de ser español, y que merece la pena ir a verlo. Y aquí siempre nos van a encontrar. Así que, les animo, por cierto, que lo están viendo ahí, lo hemos comenzado, esta campaña que hemos iniciado hace un mes y medio, para que nos sigan ayudando para ser un altavoz de denuncia de este tipo de tropelías, de chantajes contra los discrepantes. Nos pueden ayudar ahí en esa página web, inteleconomia.tv barra ayuda, o en ese número de teléfono donde están cogiendo llamadas de teléfono. Si no les atienden, insistan, o dejen su mensaje y mañana le llamarán. Rafael. Sí, en primer lugar, solidaridad con lo que ha ocurrido con Vox, me ha parecido terrible, solidaridad también con Pablo Casado, lo que ha ocurrido en menor medida en Pamplona. Me ha parecido extraordinariamente grave lo que contabas y las imágenes que veíamos, Javier, porque uno puede volcar y escupir su odio durante unos minutos, durante una hora o durante una tarde si no tienen nada que hacer. Pero estar todo un fin de semana tirando petardos, escupiendo, rayando cosas, me parece que, no sé, esto empieza a parecerme, lo de Cataluña hablo, peligrosamente a lo otro. Ya me entendéis. Punto número uno. Y punto número dos, yo creo que hemos asistido aquí este rifirrafe entre Javier y Percival. Me parece que aún una confrontación de ideas a pequeñita escala de lo que puede producirse en el momento que se abran los colegios electorales, ya sean las europeas, en las autonómicas o en las locales, entre Vox o Ciudadanos, o Vox y Ciudadanos y el Partido Popular. Me parece que ha sido un enfrentamiento a pequeña escala y se imaginan ustedes lo que podría ocurrir si el Partido Popular es tomado por Soraya Sáez de Santa María, con la ideología y la contundencia que utiliza y con la que se expresa Vox y la contundencia también de Ciudadanos. Es decir, el Partido Popular... Bueno, lo ha dicho Esperanza aquí, que como hagan Soraya, que la augura casi lo peor al PP. Se haga con las riendas del Partido Popular y se desarme, se descarpete ideológicamente definitivamente el Partido Popular, Vox por un lado, por la derecha y Ciudadanos por el centro se comen al Partido Popular. En fin, yo creo que el Partido Popular es necesario. Bueno, más comentarios al respecto de este boicot y alguno más. Pedro, querías hablar al... Yo no veo tampoco a Pablo Casado que esté en otra órbita distinta de la edad de Soraya. Yo, sinceramente, no lo veo. Yo no sé dónde están las declaraciones de Pablo Casado y si ha mostrado mayor beligerancia que... Sí, Pedro, sí. La entrevista de Federico en el radio. se ha enfrentado... Él va, digamos, como una especie de ayornamento del Partido Popular pero no está justificado ese ayornamento. Es decir, las cosas que ha dicho yo no veo que se distancie mucho desde el punto de vista de lo que... La entrevista de ABC del domingo, vamos, es que... Sí, bueno, pero en cosas... Hablando, la mayor distancia fue contra la Parachic, por así decir, pero por el hecho de ser a Parachic, no por el hecho de que ideológicamente se sostuviese otras cosas diferentes. Ha hecho propuestas concretas. A ver, yo, momento, por intentar entender lo que dice Pedro. Sí que es verdad que Pedro, a lo mejor lo que está... Desde luego, es inequívoco que el discurso de Pablo Casado es antagónico al de Soraya. Otra cosa es que Pablo Casado tenga credibilidad y que el votante del PP afiliado ahora diga, oiga, señor Casado, uno, usted ha estado dos años en esa ejecutiva y dos, que ahora alguien del PP siembre o intente sembrar en contra de lo que ha sido la pérdida de principios de Soraya, insisto, y de Rajoy, pues ahí ya va a ser decisión del afiliado si lo creen o no, que es posible que el PP recupere las esencias de esa formación que han dilapidado en los últimos siete años. Pero esos son debates diferentes. Sí, sí. Bueno, Pedro, perdón. En esa línea, en esta línea, es decir, el hecho de que no se solidaricen, por ejemplo, con Vox y otros partidos tampoco, eso proyecta una imagen, obviamente, Vox tiene una imagen sobre el resto de partidos que todos sabemos cuál es, es la extrema derecha. Entonces, nadie quiere comprometerse con la extrema derecha, porque eso es la proyección, que sea... Hablas en términos de imagen, en términos de imagen, no digo... Hombre, Vox a veces, a veces, ha facilitado esa imagen. No la ha combatido tampoco. Sí, normalmente cuando nos agreden. Normalmente. Entonces, eh... La extrema derecha somos los agredidos. Estás en ironía, ¿no? Por eso la digo, hay veces que la ironía en televisión. Ah, vale, vale, vale. No, es que en el programa político, me refiero al programa, por ejemplo, pues con, digamos, alineándose con el foralismo, por ejemplo, que está en el programa político de Vox. La defensa del foralismo. ¿Quién defiende eso? No entiendo nada. Perdona, ¿quién defiende eso? En vuestro programa... No, no, pues revísatelo, revísatelo, porque estás equivocado, Pedro. tampoco, a ver, Pedro, es que tampoco me gustaría una radiografía de los programas electoral. El foralismo, nada, olvídate. El diferencial aparece en el programa fundamental de Vox. No, hombre, que no, que estás equivocadísimo. que el de todos los demás partidos. Pero que no, que no, que no hay una... que te lo aclaro, Pedro, que rechazamos. Esto no tiene discusión aquí. Ya, pero te lo digo yo que debía ser trucada. Una visión que sigue estando en la página web. Que no, que no. Sigue estando ahí, yo lo siento. Pero no, Pedro, que no. Entérate, Javier. Que no tenemos nada que ver con la extrema derecha. Hombre, con la extrema necesidad. Así como suena, el foralismo. En cualquier caso, eso tampoco se hable con el tradicionalismo. Eso está ligado con el tradicionalismo. Es derecha, sencillamente. Pero no es extrema derecha. Bueno, lo de extrema ya es un criterio... Que lo has puesto tú. Bueno, avanzamos en el debate, venga, Pedro. A lo que vamos. Al final nos vamos del programa siendo los de vos, los de la extrema derecha. pero si ahora vas a hablar a Javier. No, aquí que Pedro diga lo que quiera y ahora evidentemente hablará a Javier. Y esa proyección con la que tenéis que bregar, y eso está claro, yo no lo creo, que sea lo que pasa es que hay, hay determinado... Bueno, a lo que vamos. Entonces, vosotros tenéis que saber, yo creo que lo sabéis, que esa solidaridad, vamos a llamarla así, no se da precisamente por eso. Porque representáis eso para... Entonces, esta gente que sale, que, pues, puede tirar petardos, etcétera, nadie se manifiesta en contra, esa gente que sale, está ahí porque vosotros sois unos invasores del país, del país en los que ellos habitan. Y esto, y este es el problema, y aquí Vox lo combate, y hace muy bien, este es el problema, las instituciones se lo creen. Es que hay partidos políticos que presiden la generalidad, que es que tienen ese mensaje, y otros que no lo combaten, porque Pepe no lo ha combatido, que se ha, digamos, confabulado durante mucho tiempo con los nacionalistas. Así es. Asís y contesta a Javier. Entonces, es muy difícil, es muy difícil que, claro, que esa imagen, digamos, para Vox se elimine, porque tiene a las instituciones alimentando esa imagen, tiene a las instituciones, y Vox a veces lo ha facilitado, pero, pero no es culpable Vox tampoco. A ver, Asís y Javier. Muy brevemente, yo discrepo en algunas cosas con Vox, y además lo he discutido con varios, con muchos de sus dirigentes en distintos foros, pero creo que en este momento el trabajo de Vox, no solo como abogados de la acusación particular contra los golpistas, sino en muchos otros ámbitos, y sobre todo su presencia, en donde más difícil es estar, creo que es algo a agradecer. También, si en eso no quiero preguntarle a Javier o no, no sé si estará de acuerdo o no, quizás no es el momento de debatirlo, también creo que algunos líderes del PP y algunas posiciones en el PP, digamos, coincidirían en mucho, o deberían coincidir en mucho, con muchas de las cosas que está haciendo Vox. Yo, ahora que no nos oye nadie, si gana... Como así lo hacen, ¿no? Como así lo hacen. Claro, si gana Soraya Sán de Santa María, termino, si gana Soraya Sán de Santa María, yo creo que en Vox harán una fiesta, ¿por qué? Porque representará el definitivo abandono de cualquier principio ideológico y sobre todo de cualquier visión de España mínimamente sensata. Y yo, desde la discrepancia en muchas cosas, agradezco muchísimo a Vox el trabajo que ha realizado y la posición que ha adoptado, independientemente de algunos errores que ha cometido, sobre todo al principio de su andadura política. Venga, contesta Javier Ortega. Pues muchísimas gracias, Asís, realmente por tu solidaridad, pero creo que hay una cuestión que me gustaría separar, que es entre un partido que intentamos defender valores y principios y otros que cuando les interesa se suman al oportunismo. Quienes durante cuatro años de mayoría absoluta y tres con posibilidades de llegar a acuerdos han hecho justo lo contrario de lo que prometieron, ahora que el barco se hunde quieren recuperar frente a la imagen, y eso sí que es pura imagen, el oportunismo de que defienden los valores de la unidad de España, del Estado de Derecho, de no sé cuántos. Yo no tengo por qué preocuparme porque no soy afiliado al Partido Popular, pero vamos, a mí la credibilidad de todos estos candidatos que han estado en el gobierno y no han hecho absolutamente nada cuando podían hacerlo es cero. Y al respecto de lo que decía Pedro, ¿querías hacer algún tipo de declaración? No, simplemente que no sé de dónde saca esto de que apoyamos los foralismos. Bueno, no vamos ahí, venga, ha quedado claro Pedro. Tampoco había escuchado yo nunca esa versión, me llama la atención, aparte de que no lo seamos, pero que quien defiende los fueros sea de extrema derecha, pero en fin, bueno, es una cosa que la acabo de escuchar por primera vez. Bueno, es el carlismo, o sea, el carlismo es lo que defiende los fueros. Pedro, Pedro, si no es... En España, en la extrema derecha se llama carlismo. Pues está tranquilo que ni carlismo, ni fueros, ni nada de eso. Igualdad de los españoles sin distinciones de ningún tipo. Bueno, no era el objetivo entrar en ese tipo de debates. Aquí, evidentemente, pero un día hoy, que estoy seguro que Javier Ortega, que es buen conversador y le gustan estas guerras dialécticas, a buen seguro que podemos venir aquí a hablar sobre la situación del centro, del centro derecha y de la derecha en nuestro país, de los orígenes y quien quiera de la mesa está invitado para venir a tener ese debate porque yo creo que puede ser necesario porque, desde luego, algo ha cambiado en nuestro país y Vox ha nacido por algo. Es evidente, al igual que otras formaciones y está ahí por algo. Y lo vamos a ver y vamos a esperar y vamos a ver cuál es su recorrido. Ahora, efectivamente, caer aquí en las etiquetas que muy ligeramente ponen a otros es como decíamos, ahora hablaremos del orgullo hoy, pero vamos, pero es como enarbolar una bandera española aquí casi eres un facha y a buen seguro que tú no enarbolas y tú de facha tienes poco, igual que yo, igual que Javier y cualquier otro. Con lo cual, ahí hay que tener cuidado con todo ello, pero aquí, oye, cada uno dice en libertad lo que le dé la gana, con lo cual, ese debate me comprometo a tenerlo. Javier, tú vendrías a hablar aquí. Exacto, encantado. Pedro, tú no tendrías ningún problema y el resto de la mesa, las que quieran, se puede venir aquí. Javier es un gran fajador y sería un gusto. Un día un plazo. Nos conocemos hace mucho tiempo. Bueno, pues nada, que Javier, que de verdad, toda la solidaridad en nombre del Grupo Inter Economía, a todos los que fuisteis ahí, al hotelero de la selva del campo, a este hotel, a todos los miembros de Vox que ahí estuvieron en este campus y ánimo y suerte. Muchísimas gracias por la invitación.